Por ser el complejo de condominios más grande del estado de Sonora y ofrecer servicios de alta calidad, así como excelencia en la atención y comodidad, Las Palomas Beach & Golf Resorts en Puerto Peñasco, Sonora, recibió por onceava ocasión la categoría de 4 diamantes por la AAA. Este galardón que entrega American Automobile Association a los establecimientos hoteleros y restaurantes que ofrecen los más altos estándares de lujo, calidad y servicio de alto nivel, fue anunciado en el mes de enero de este año para Las Palomas, complejo de condominios que se ha mantenido en los más altos niveles de aceptación por sus huéspedes. Héctor Vázquez del Mercado, gerente general de la empresa reconocida, destacó que este galardón significa que el trabajo y esfuerzo que realiza el personal para ofrecer una excelente atención es avalada y reconocida. Dijo que sobre todo se distingue el esfuerzo que realiza, desde el que atienden la recepción, el camarista, hasta los de administración para revisar cada uno de los muchos detalles. Este año fueron reconocidos con los 4 diamantes en Sonora, el Hotel Boutique Hacienda de los Santos Resorts & Spa en Álamos y Las Palomas Beach en Golf Resort de Puerto Peñasco. Curiosamente, el hotel más pequeño y el más grande de la entidad, que oferta más de 2.000 habitaciones y genera más de 500 empleos. Ricardo Mazón Lizarraga, presidente del Consejo de Las Palomas, expresó que es un orgullo para Sonora tener 11 años consecutivos de lograr este premio y mantenerlo para beneficio de nuestros clientes. Por su parte, Luis Fernando Eras Portillo, socio del proyecto, afirmó que Puerto Peñasco tiene un gran potencial de crecimiento y reconocimientos como este de la AAA de Estados Unidos, que otorga los 4 diamantes a Las Palomas, los compromete a los socios, ejecutivos y empleados del complejo turístico a seguirse esforzando para ser cada vez mejores anfitriones de los turistas nacionales y extranjeros. La AAA es el único sistema de calificación para Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe, que cuenta con 54 millones de miembros afiliados y actualmente revisa hasta 59.000 hoteles y restaurantes, de los que solo un 4% entra a la lista de reconocimientos. Las Palomas Beach en Golf Resort cuenta con 15 albercas y 2 ríos lentos. Condominios de 1 a 4 recámaras y 10 houses frente al Mar de Cortés, además de su prestigiado campo de golf de 18 hoyos, único de estilo Lynx en el noroeste de México.